Nathanael Cano discutiendo con policías Y es que el día 27 de marzo Nathanael Cano cumplió 23 años y el día siguiente 28 fue la fiesta del compositor Chachito y tal vez juntaron los cumpleaños En la fiesta de dos grandes artistas estuvieron muchos cantantes así como Gavito Baesteros, Grupo Máximo Grado, Herencia de Grandes Tito Arbellino Jr., Oscar Maiden y muchos más Pero no todo salió bien ya que está circulando un video en TikTok ya que Nathanael Cano por medio de su Instagram en Cloudflames al parecer Nathanael Cano está discutiendo con policías de Sonora ya que Nathanael Cano salió a manejar y lo detuvieron al parecer Nathanael Cano les dio 50 mil pesos a los policías ya que Nathanael Cano les gritó que se los dio para su familia y para su gente como vemos Nathanael Cano no estaba muy molesto ya que al parecer los policías que llegan más Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este video Si te gustó el video dale like, suscríbete Yo soy Diego, ya tenemos en un próximo video aquí en el FMusic